El tema que quieran, todos me lo sé. Si no, pónganme a prueba. Soy alcohólico, si no me lo sé, lo invento. ¿Qué tema? ¿Eh? Un buen tema sería, ¿por qué me cargó la verga y no me enteré? ¿Qué tema? Los que nos visitan por primera vez, no se van a espantar, ¿eh? Es un grupo de doble. ¿De los todavía no recuperados? Sí, bueno, me decía a mí que se podía compartir un momento sobre la que tú participaste en el salón. ¿De cuándo? ¿Qué no me acuerdo? ¿De qué? Es que no sé cómo se va a dar el tema. Un ratito ahí en el contacto del antiguo que se hizo. A ver, está. Vamos a hablar de todo. ¿Qué tema, güey? Es servicio. ¿Eh? Servicio. ¿Ya les viste muy pendientes, ¿sí tú? ¿Qué tema? El resentimiento. ¿Eh? El resentimiento. El resentimiento. Todos van amarrados, compañeros, uno con otro. Pero todos por la falta de aceptación. Voy a hablar un poquito de mi enfermedad para poder entender todo lo demás. El alcohol, la droga y el historial es un síntoma de males más profundos, mentales y emocionales. Yo desde chavo no pienso bien, compañeros, yo que los he mencionado. Yo desde chavo soy débil y soy frágil. O sea, quiere decir que no tengo poder sobre mis pensamientos, mis emociones y mis actos. O sea, soy débil, ¿no? Por ejemplo, la gente normal, o sea, para diferenciar lo que es un normal y lo que es un enfermo, ¿no? Para no te vayas sintiendo en casa. Si tú decides que no eres enfermo, acá a la vuelta está la religión. Esto es para enfermos. Es enfermo para enfermo. Entonces, la gente normal tiene situaciones, la gente vive emociones. Toda la gente vive emociones, pero a la gente normal no se le descontrolan las emociones. Por ejemplo, la gente normal hoy es martes, lo deja a su novia, a su mujer y le duele. Pero sigue elaborando y yendo a la escuela y piensa el fin de semana. Me aviento un asado con mis amigos y una chela, así tan tan. Se avienta una chela, se canta dos, tres de comiserado y el lunes se reinventa y su vida sigue. Pero un pinche enfermo lo deja a su vieja y lo primero que piensa esta es puta, ya tiene otro, hija de su pinche madre. Al buen entendedor, pocas palabras. El fin de semana ya entró en crisis, para la otra semana está en depresión y al otro mes ya está anexado. Eso es un enfermo, es un enfermo, ¿no? Cuando la gente normal se les va manejando y a alguien se les cierra, ya nomás estás en un lado. Pero un pinche enfermo se le encierra a alguien y bajas, hijo de tu pinche madre. Y todo lo que quiere arreglar a putazos, ¿no? O sea, es un enfermo todo lo que quiere arreglar a metas de madre a putazos. Entonces soy débil, soy frágil y aparte soy hipersensible. Oigo, veo y siento de más. Decía mi mamá en paz, descanse, tú ves moros con tranchetes. Por ejemplo, en las palabrerías ustedes conocen como el amor. Yo me enamoro de la nada y de nadie. Y todas las personas que estuvieron en tu vida las amaste con locura y no hicieron nada para que las amaras. ¡Nada! Entonces, pues ahí lo saca en mi primer inventario. Yo es algo que estoy enamorado de mi maestra Silvia de quinto año. De quinto año. Y resentido con el maestro Maltazá porque nos enteramos que en una excursión se la llevó al oscurito. Por eso te gusta la canción de botas de charro. Porque siempre te han ganado por jerarquía. Por eso quieres trabajar, a ver si por trabajo, por dinero no te dejan. Entonces, compañeros, yo desde chavo traigo esas situaciones. Cuando yo acabo mi primer inventario, estoy platicando con mi padrino Ricardo Lucio, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga. Haciendo una plática como una charla amena. Y me pregunta, ¿y cómo te gustan las mujeres? ¿Y cómo contestamos los pendejos? Como sea. Es como cuando te preguntan, ¿de qué música te gusta? Sale toda. Dice, ¿y cómo te gustan las mujeres? Digo, pues que se bañen. ¿Cómo? Y empiezo a describirle, pues me gusta que usen así como faldita, trajes astres, zapatillas, y que traigan esa madre que es bien erótica en las mujeres, ¿no? Se que, le digo, su cerebro. Por eso las doble A, yo las respeto, porque las doble A cuando mucho traen un curso de uñas. Un ojo de zumba. Y me dice mi padrino, ¿ya te diste cuenta que estás describiendo a tu maestra Silvia de quinto año? Entonces ahí con mi padrino llegamos a la conclusión que yo no tenía gustos, tenía fijaciones, ¿no? O sea, esas situaciones que no las tuviste en tu etapa que las debiste tener. Por eso de pinche viejo andas enamorado, ¿no? Ya tienes novia, nada más que tu vieja no está enterada, ¿no? O sea, porque no viviste esas cosas según tú y las quieres. Deme un café, por favor. Si hay café o no. O manda a traer al oxo. Entonces, compañeros, son cosas que no se vivieron. Entonces, en el pedo de la celotipia, pues yo les he dicho, yo no soy celotípico, porque el celotípico es típico. Cualquier gente lo tiene. Yo tengo celo enfermizo. Loco. Yo no imagino, yo aseguro. Y como la enfermedad no tiene el rostro, yo le pongo rostro. Dice la glosa de AA, según a las deficiencias de mi alma, ¿no? O sea, si todavía andas todo guayno, sin carácter, se las a tu dama con alguien que tiene jerarquía, ¿no? Con su patrón, cosas de ese índole, ¿no? O sea, ahí está la historia de Bill W. Bill W. se lava a su mujer, Lois, con el patrón inmediato que era el jefe del almacén donde trabajaba Lois. Un día borracho fue a hacerle un pinche desfigurón, porque se enteró que el gerente le había invitado un café a Lois. Yo digo, no mames, por un café se puso así. Ahora si supiera que se la andaba cogiendo el gerente, ¿qué se ahorca o qué pedo, güey, no? O sea, porque es el pinche pedo. Y si andas, este, todavía no has trascendido tu pinche complejo de feo, porque estás feo, ¿no? Si todavía no lo has trascendido, pues se las a tu dama con un güey que para ti es de tu gusto, o sea, un guapo, ¿no? El instructor de gimnasio, el mamadito, güey. Y ese es a través de mis deficiencias, compañero, ¿no? Pero desde chavo tengo eso. Esas situaciones las voy enfrentando en Alcohólicos Anónimos, a través de los mecanismos terapéuticos que hay en AA, ¿no? Este, a través de la tribuna, el apadrinaje, el acompañamiento del programa, en este grupo que es específico, pues de inventarios de cuarto y quinto paso, ¿no? Mucha gente que no conoce esto piensa que el cuarto y quinto paso es una maruchal que se elabora al vapor un fin de semana, pues son desconocedores. Nomás mandaron a su vieja a escribir los pinches fotos. No. El primer inventario es un aproximado de tres años, que es sintetizado en tres inventarios, compañero, ¿no? Pero eso lo sabes ya cuando estás en esto, pues si no estás en esto, es como cuando llegas al cine a media película. ¿Qué tal estuvo, no? Estuvo reculera, llegaste a media junta, así como llegaste a la vida de tu ex, ¿no? Después de que ya había amado. Entonces, compañeros, los chavos traigo esas cosas. Entonces tengo que trabajarlo. Cállate, perro. Tengo que trabajarlo a través del sistema del grupo, ¿no? Fíjense que hay una situación, ¿no? A veces, este, llegas a doble A y crees que los alcohólicos tienen que ser como profesores para creer que lo que dicen es verdad. Por eso, Alcohólicos Anónimos es un compartimiento de experiencia, porque la experiencia vívida y trascendida es lo que fortalece, ¿no? Hoy, hoy las nuevas generaciones, los que estudian, los que hablan de las adicciones, dicen que nosotros tenemos una pinche manguerita, no sé cómo se llame, porque ya no estudié. Que es por donde fluye al cerebro la sustancia de la felicidad. ¿Cómo se llama la sustancia de la felicidad? ¿Ustedes que sí saben? ¿Cómo? ¿Ya lo viste en internet, no? Entonces, como a través de una pinche desviación está obstruida la manguerita, no fluye, no puede segregar la sustancia de la felicidad, entonces un alcohólico puede pensar, no eche un garrafón, no, porque no lo puede reproducir tu cuerpo, ¿no? Es como el individuo que no sabe reproducir dinero, recibe una herencia y se la cabe en un año porque no sabe reproducir. O sea, el peor no es que no tenga la sustancia, sino que tu cuerpo no la, no la, ¿cómo se llama? Reproduce. No la reproduce. Eso me lo dijeron los viejos de AA, hace 28 años, los viejos de AA que les faltaron 6 años para acabar la primaria, trunca, los albañiles media cuchara, ¿sabes qué decían? O sea, Oscar, tu pedo es que el agua no te llega al tinaco, o sea, es lo mismo, es lo mismo. O sea, no piensas bien. Porque tu pedo está en la mente, tu manera de pensar, ¿no? Eres hipersensible, desde niño traes el síndrome de la malquerida. Además, imagínate, yo vengo de un hogar de 7 hermanos, y yo me resentí porque los inconscientes de mi papá distribuían el amor en los 7 hermanos y no se preocupaban por este pinche bebechón, ¿no? Yo me resentí con mi mamá porque ya tenía yo 15 años y no me daba tete y me compraba una motoneta. Suena risa, pero pues ahí tú tienes 30 años y tú vives con tu mamá. Hablas de amor y vives de Arrimano, en la casa de tus suegros. ¿Qué te dijo tu suegro? Tu papá, métete en un cuartito de lo que te alivianas para que no pagues renta. Y en lo que te alivianas ya pasaron 10 años y ni para cuándo te salgas. Y hasta se rumora que quieres correr a tus papás de su casa. Ya, sáquense a la chingada, están acabando mi herencia. Entonces, compañeros, yo desde morro tengo esa situación. Entonces, al ingresar en AA, yo tengo que trabajar. Yo he trabajado mi historial en las juntas que se llaman aquí de desfogue. Las de las 6 de la tarde, durante muchos años. ¿Por qué? Porque soy un individuo que soy intolerante a la frustración. Toda la frustración de toda mi vida me hizo que yo llegara a un pit estado de neurosis ya sin alcohol. Porque cuando se deja de beber y de consumir, brota la pinche neurosis. En un alcohólico como yo, ¿cómo se le presenta la neurosis? Ustedes son cazafallas. Quieres que todo el mundo, hoy lo decían a mañana, quieres que todo el mundo sea perfecto menos tú. Y la terapia corriente dice recto ni el culo. Porque si no, la verga no fuera panda. Hay papel, se vayan climatizando. No hay que grosero es. Yo las digo y tú las haces. Y si no, entonces, ¿por qué entiendes el lenguaje? Entonces, compañeros, mira, Bill, la última vez que Bob vio a Bill, Bob le dijo, mantén esto sencillo en un lenguaje entendible. Que lo entiendan hasta los de Nesa. A lo que Bill le dijo al Barney, en un lenguaje entendible que lo entiendan hasta los de Clahua. ¿No? O sea, porque es un lenguaje entendible, güey. Y yo en algún tiempo me junté con cierta gente de doble A que me querían pulir. Me decían, Barney, es que tú traes el punch, ¿no? Y los chavos te siguen. Pero si te pulieras y te quieras menos groserías, serías mejor. Y ya me estaban confediendo y se me pasó. Porque a mí me tocó trabajar con los adictos. Y los adictos no se recuperan con incienso. Los drogadictos tienes que ser como ellos, hablar como ellos. Bueno, hasta me tatué para que se sintieran parte. Ya me tatué de viejo. Y porque los pinches adictos les hablas como sermón y luego luego se acuerdan de su abuelito. O del padrino de allá afuera. Entonces, por eso es un lenguaje entendible, ¿no? Yo luego les digo a los chavos, piensan que ya llegué de la edad que tengo. No, yo llegué a los 25 años y a mi hijo lo conocí en el anexo. O sea, no vais a pensar que vine de vacaciones, güey, ¿no? O sea, un individuo de bajo fondo, compañeros, por mi manera errónea de pensar y de consumir de esa manera tan desquiciante. Porque solo un individuo desquiciado, atenta contra el instinto más hondo a través de la ingesta de la sustancia y del alcohol, como yo lo hice. Entonces, compañeros, llego a AA y empiezo a narrar mi tribuna, ¿no? O sea, hoy lo decía yo en la mañana. Hoy tristemente, y lo digo con respeto, muchos grupos de AA se han convertido pensando que estas son las olimpiadas, a ver quién es más farsante, ¿no? Ya los alcohólicos hablan del bienestar y del buen vivir. Yo desde que llegué me dijeron que la tribuna era para hablar del malestar. O sea, lo que te hace sentir mal. Porque tú hablas del bienestar y el malestar, lo omites y vas y te curas a tu casa, ¿no? El día de Navidad, el 10 de mayo, acaba la cena con tu mamá y le avientas tu quinto paso. No, es que por tu culpa yo soy así. ¿Y a poco no te acuerdas que cuando yo era niño? O sea, para este grupo, pinche menso, ¿no? Pero aquí al grupo vienes nomás a pedir WhatsApp para mandar cadenitas de échale ganas en la mañana, ¿no? Yo en la mañana abro mi celular y me llegan un chingo. Te mandan la reflexión del día, ya está en video y en audio. Lo que ves es que estos güeyes no saben que yo tengo mi libro. O sea, y te puedo asegurar que todos los que mandan la reflexión no la leen. Y te meten a los foros de doble A y en la mañana reflexiones y meditaciones y a la una de la tarde viejas encueradas. Y esos güeyes están locos, que hagan otro foro, ¿no? Sí. Entonces, compañeros, tuve que empezar a trabajar mi tribuna para darme cuenta. Yo soy débil. Yo me manejo conforme a la doble A, ¿eh? Yo soy alcohólico, compañero. Yo siempre les he dicho, la psiquiatría, la religión y la medicina son complementos de la recuperación. Para un alcohólico como yo no pueden ser suplementos. Hoy está de moda que muchos viejos se van a la religión. Ya dejan de asistir a doble A. Y yo pienso, siempre tuviste la reserva. ¿Cuál es la reserva? Creer que la recuperación es que algún día vas a ser normal. Y normal nunca vas a ser por una sencilla razón. Nunca lo fuiste. Nunca lo fuiste alcohólico y alcohólico para toda la vida, ¿no? A veces, cuando yo hablo como alcohólico, se espantan, ¿no? Pues tienes que sanar, ¿no? Tuviste hijos no deseados, igual que a ti no te desearon. Los alcohólicos somos hijos no deseados, ¿eh? Y no te planearon. Creo que te hicieron hasta en un bocho. Hicieron en un bocho, en una pedra. Entonces, este... Y tus hijos también así fueron llegando. Y de repente hay cosas que te pesan, ¿no? En algunos tiempos, güey. Más cuando hay carencia económica. Y tienes que poner unas chingas para que no les falte nada. Y te privas, güey, porque te casaste a temprana edad. Y dejaste de usar tu Jordan y todas las mamás que te comprabas, ¿no? Y no puedes renegar porque el pensamiento melancólico que traes es que sería renegar de la naturaleza y de Dios y le vaya a pasar algo a mis niños, ¿no? Y los alcohólicos se vayan a enojar. Ya ves que los alcohólicos hoy son más morales que los normales. Y en doble existe un chingo de terapia de normaloide, ¿no? Yo ya vi que un compañero se le ocurrió hablar de su malestar. Que es casado y tenía novia. Otros le dicen amante. No, que le dan terapia de normal. ¿De qué amor me hablas, hijo de tu puta madre? Si amaras a tu mujer no serías infiel. Dije, tu petejo no sabe qué es el premio. Pinche alcohólico cuando ya esté muriendo y vaya en el hospital, en la camilla va a voltear a ver a la enfermera. Entonces, ¿por qué? Esa es la enfermedad, ¿no? O al enfermero. Sí, según sea el gusto. Ya ves que ahora a las mujeres les gusta el licuado de papaya, a los hombres el de plátano con dos huevitos. Y ahí salen que fueron a la marcha gay, pero a vender aguas. Y no vendieron ni una proteína y chingo de fotos. Entonces, compañeros, yo a través de lo que decía la glosa antigua del primer paso, estamos edificando el arco del triunfo por el cual vamos a pasar a formar una vida útil y feliz. Anoche yo lo decía, tienes que construir tu felicidad, ¿no? Pero no es de la noche a la mañana. Y vas a hacer un chingo de cosas que van en contra de tus deseos personales, porque todo el programa va en contra de tus deseos personales y anárquicos, ¿no? Si usted está en AA, nada más porque tuvo miedo a las consecuencias. Si no hubiera consecuencias, a usted le vale madre. Entonces, durante un tiempo te la quieres llegar capoteando, ¿no? Mientras no haya consecuencias fuertes, sigues haciéndote pendejo, ¿no? Con el programa, ¿no? O sea, tranzas con el grado indispensable de fe para no beber, ¿no? ¿Cómo andas de la verga pero no bebo? O sea, eres un genovebo. Tragas Red Bull pero no bebes, pinche recaído a medias. Y empezaste a tomar pastillas para dormir, luego para reír y luego para vivir, hijo de tu pinche jugada madre. ¡Salud! ¡Salud! Hasta que el enfermado no se pare. ¡Salud! No, pues esto es de aguantar en vivo y a todo color, ¿no? Entonces, compañeros, empecé a entender lo que dice vida útil y feliz. O sea, si usted logra ser útil, la consecuencia es la felicidad. No dice, hazte pendejo y vas a ser feliz, ¿no? ¿Por qué, compañeros? Cuando yo llegué, ustedes me dan los primeros auxilios y me dicen que esto es de tiempo, dinero y esfuerzo. Y que todo aquí va a partir para donde te pares. Si usted se ojete en doble, se ojete donde se pare. Hoy está de moda que los alcohólicos van a doblea cuando les sobra tiempo. Cuando no tienen nada que hacer. Hay unos que hasta se dan permiso. ¿Sabes que los domingos no voy a doblea porque soy familia y ni familia tiene? Le das un permiso y sigues con el otro y cuando menos sientes ya estás borracho y sin alcohol. Entonces, compañeros, yo empecé a servir de esa manera desde la que he encontrado la felicidad. La felicidad que los alcohólicos vamos a encontrar. Vuelvo a repetir, un individuo como yo, enfermo, que tiene esa deficiencia, que no puede segregar la sustancia de la felicidad, jamás vas a ser feliz como los normales. Jamás vas a ser feliz como los normales. Los normales hacen cosas desnormales, se ponen bien y se llenan. Tú como enfermo haces cosas de normal, te pones bien, pero no te llenas porque estás aquí. Vas el domingo bien sexy al centro comercial, atrás de un carrito departamental a mover tus nalguitas y te pones grave porque eres pendejo y no llevas lista y compras todo menos abasto. Pinche súper de 3 mil, 4 mil varos, pinche menso. Entonces, compañeros, te pones mal, llevas a tu familia, quieres hacer la rutina familiar y los llevas al cine. Ya ves como es la familia, ya que están en la cola, quieren la película 3D. Y tú te enojas porque sube 20 pesos, por eso te robaste hasta los lentes cuando saliste. Pues quisieras llevarle tortas de aguacate, hijo de tu pinche madre. Y luego vas y te pones de acuerdo con tu vieja para que un combo tú y ella y tus hijos otro. Y de repente tu hija, la que ya creció, cuando vas a pagar, dice, pero yo quiero unos nachos aparte. Le dan ganas de decirle, ya me acordé, ¿por qué no salgo, hijo de ese pinche madre? Pero no lo puedes decir, porque la gente va a pensar que eres culero y que eres culero y que eres culero y que eres malagradecido y que te pesa a los hijos que tanto amas, pinches marranitos. Entonces, compañeros, pues tuve que empezar a servir, ¿no? Y esa, o sea, si tú te empiezas a ser responsable, te empiezas a fortalecer. O sea, no hay fortaleza sin responsabilidad. O sea, eso es algo erróneo, ¿no? Cuando yo llegué a AA, me agarré un puñadito de esos alcohólicos melancólicos, de los que son bien buena gente, de los que ya son fieles, ¿no? Y piensan que porque son fieles son buena gente. Pero a lo mejor eres fiel hasta para chantaquear a tu pareja, culero. Así son las viejas que son fieles. Ay, yo no tenía ojos para nadie más que para ti. Y tú andas de puto. Y siempre tuve propuestas. Y hasta tu padrino me invitó a un café porque así son de médica. Así son las cabronas. ¿Por qué andaba chateando con ese güey? Porque pensó que le iba a invitar un café al Sambor. No, pues se la quiere coger, no sea pendeja. Los aparenajes nomás son en el grupo, ¿no? Hoy en las noches muchas mujeres mexicanas traicionan por la puerta de atrás llamadas redes sociales. Se ponen a escribir con un culero que ni conocen. Y ya después de ocho días dicen, ay, ya te tengo mucha confianza. Siento como si fuéramos amigos desde la infancia. Y a decir verdad y en aras de la verdad, como te tengo confianza, quiero platicarte que mi marido ya no me toca en las noches. ¿Qué le anda diciendo un culero que ni la conoce? Bájale de huevos, eche de humilded, dígale a su marido, cógeme. ¿Eh? Pero cómo le vas a pedir eso, soberbia. No eres frígida, eres resentida. ¿Cómo le vas a decir que con su chingadera te hizo gozar? ¿Resentida o frígida? No hay mujer frígida, ¿eh? Las mujeres son más orgásmicas que los hombres. Nomás que en esta madre, vienen del canal de Panamá, güey. De libre comercio. ¿Quién sabe quién les enseñó esas madres? ¿Tienen poder en esa madre? Cuando una mujer ya no te puede mover por las nalgas, le brotan las lágrimas. Y si no te puede mover por las lágrimas, te va a chantajear con los hijos. Cuando ya no te puede mover por las nalgas, con lágrimas ni con los hijos, ya perdió poder sobre ti. Y si te ama, se agarra chalacachuchi y dice, este es mi hombre, se queda. Y si no te ama, se va, porque lo que buscas es un pendejo. ¿Sí o no, compañeras? Muchos piensan que soy misógeno. Cuando hablo así, digo, no, pues alguien te tiene que decir cómo es el pedo, mija. Siempre se ha agarrado hombres como muñeco de plastilina para moldarlos a tu manera. Y los pendejos te dan asco. Y yo las he oído en la hacienda, como dicen, me da asco, padrino, para todo me pide permiso. Lo vieras como grita en la tribuna, pero en las noches llora. Te digo, ¿cómo gritan? Por eso te engañé por puto. Tenía un nombre en un pinche afeminado. Dice, para irme el 14 de febrero le dije que me gustaban unos tallones largos y me tapo unas flores grandotas. Y entonces, pues me fui fortaleciendo. Esos compañeros me dijeron cuando yo recién llegué, mira, Oscar, a la mujer todo el amor, todo el dinero, bien vestida, bien paseada, bien sexada, para que no te engañe y no se baña. Y eso es mentira, compañeros. Eso sería atentar hasta con los planos de Dios. Si Dios, que es el dueño del mundo, del universo, a todos los seres humanos les dio libertad, libre albedrío pensar, y como se les dio su chingada gana. Y tú piensas que unas monedas se tienen que quedar en tu vida. Eso está loco, ¿no? Una mujer, le des o no le des, se va a ir cuando se le dé su chingada gana. Más sin encambio, tú lo tienes que hacer, Oscar. O sea, serte responsable para que te fortalezcas. Y el día que la mujer se quiera ir, te va a doler, pero no te caes. Cuando no tienes hechos, te duele y te caes. Y te avientas años sin poder hacer otra relación. Y te apadenas con el santo de los homosexuales, San Juan Gabriel. No me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Para qué? Ese payaso. ¿No? Entonces, compañeros, ¿por qué? Porque, este, esas situaciones, este, por ejemplo, otra vez, ya se los dije, ¿no? Un compañero que tenía 10 años de separado con su ex. Me dice, padrino, dame una sugerencia, porque ya ves que tengo 10 años de divorciado y no me vuelto a casar o a juntar. Y mi ex ya lleva tres matrimonios. Y le dije, lo que tú estás pensando, pues pídele la sugerencia a tu ex. Ella no tiene grupo y quiere vivir, ya lleva tres matrimonios y la vida se va a aventar otros cuatro. Y tú, de padrino, no has podido armarla con otra. ¿Por qué? Porque te quedaste puteado porque no tienes hechos, no tienes fortaleza. De hecho, hasta te ha de dar miedo ir a ver a tus hijos porque tu ex se vaya a poner al pedo. No, para él no es que no me deja ver a los niños. No, pues te está manipulando porque no has de dar pensión. Pero si das pensión, vine a ver a mis hijos. Y si no, también tengo derechos y vámonos a los juzgados. Pero si no tienes hechos, por eso estás guango. Si vas entendiendo idiota o no. O te sientes todo padrino, huila. Pues son mis hijos y me los tienen que... Sí, güey. La verdad que ya te van a quitar hasta la credencial del electo por no hacerte responsable. Es el menso, la visa. Entonces, esto es sencillo para una mente complicada. Esto es sencillo para una mente complicada. ¿Qué es lo complicado de mi mente? Dice la grosa de doble que el primer síntoma de mi enfermedad es negación. O sea, la falta de aceptación. Ahorita, por ejemplo, a los pendejos que les estoy aventando esa terapia que no les dejan ver a sus hijos, luego lo están tratando de justificar en la mente. Y hasta me empiejan los días. Pues yo, ¿qué, güey? Pues el que no disfruta a sus hijos es tu pendejo. Pues sí. Pues cada kid, güey. Yo disfruto a mis hijos porque soy responsable y hasta a mis nietos y ya no es mi obligación, pero aprendí a servir. El servicio, la mantención de un hogar no lo puedes saber como una obligación porque una obligación es un acto a huevo. Lo tienes que ver como un deber que a los años se convierte en un placer. Para mí es un placer a los años ya servir y para ti sigue siendo obligación para cumplir con tu sobriedad. Tú llegas como al trabajo a doble A nomás a sellar para tener un pie adentro de doble A. Así como estoy vigente, ¿no? Así como cuando engañas a tu mamá, ¿no? Que fuiste a buscar trabajo y ya llevas 10 años buscándolo. No me lo he encontrado. Entonces, sencillo para la mente complicada y un alcohólico negada. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues déjate de negarte. Responsabilízate para que te fortalezcas la mente para que llegue el momento que tu mente sea más fuerte que tus emociones. Porque tus emociones están de la verga, ¿no? O sea, tú, en tus pinches emociones guangas, te enamoras de nadie y ya después le dices a la mente que le digas que la amas, ¿no? Ha habido personas en tu vida que no llevas ni una semana saliendo y ya las amas. Cuando un pinche alcohólico empieza a andar con una persona los primeros días y dice te amo, quiere decir así te aparto, te amo. Quiere decir si acabaron los fines de semana salir a bailar con tus amiguitas porque ya tienes dueño. Si acabaron las conversaciones en la noche de WhatsApp después de que yo te digo hasta mañana, princesa, porque ya tienes con quién platicar. Claro, no se lo dices porque todavía no la sientes segura. De frente nomás le dices te amo, bebé. Entonces, pues te la llevas, wey, ¿no? Ya ves que eres bien acomedido, la conoces en el grupo y le quieres dar un rayo, hijo de tu pinche madre. Y tu mamá se va en la madrugada al doctor, hijo de tu pinche madre, tiene que irse en el microbus y ella así no la acompaña, es pinche perro. Salud. Salud. Soy un rayo, compañera. Y ya le llevas cortejándola tres días, ¿no? Y te la llevas a lo oscurito y le dices te va a dejar una canción, princesa. Pero escúchala con el alma, no la escuches con los oídos. Hablarte a estas alturas de amor sería atentar contra tu intelecto porque el amor es la constitución de varios momentos de tiempo y el día de hoy no hemos convivido mucho. Pero algo extraño se empezó a mover dentro de mí que es cariño, afecto. Entonces quiero ver sobre de qué bases voy a caminar. Escucha esta canción con el alma. Y a media canción te va a dar un abrazo tan fuerte que se reestructure en todas tus heridas del alma que otros insensatos te rompieron en el pasado para que luego no andes de mamón ni el batallero de las heridas del alma. Cierra tus ojos, no seas curioso. Así como la señora. Y la que le di que se va a tronar, porque no es porque esté viviendo una experiencia espiritual sino porque es víctima del abandono. Bueno, le di que haz una de los temerarios no le gusta y se va a poner a llorar. Le di que haz una de quiriquí se va a tronar porque es víctima del abandono de los demás pero el abandono más culero que tenemos los enfermos el propio. Que te abandonen los demás está culero, pero cuando te abandonas suya chingaste a tu madre. Pues terminas anexado. pero la que está de moda entre los patroñeros escúchate, aprende a escuchar. Buenas noches, mucho gusto, eras un apoyo más. Después de cinco experiencias eras alguien especial. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te empecé por extrañar y empecé a necesitarte luego. Pero la frase que me encanta así de pinche alcohólico y melancólico como yo, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas y en silencio dice, júrame que no te vas a ir como todas las que se han ido. Voy a hacer lo que quieras pero no, es más, hasta trabajo pero no te vayas. Un pinche alcohólico trabaja, si ya fue caída, no mamá. Y a media canción le aprietas y le haces que abras sus ojos para que veas que tú ya estás lagrimeando y ella crea que eres sincero. Sí, mamá. Si yo no pinches patrañeros, ¿cómo es? Está raro, ¿verdad, mago? Pero así es. Y después de la canción ya la amas. Te amo, bebé. De aquí a la luna con pasos de tortuguita a Didi de regreso. Te amo de aquí al infinito. No conoces ni la frontera de chapas, hijo de tu pinche. Más diablos del infinito no seas mamón. Pero es el hablar, es el, es el creen mí para que no te vayas y a veces el alcohólico vende hasta cheques a largo plazo. Por ejemplo, si siente que su vieja ya lo quiere mandar a chingar a su madre, se le mete por alguna debilidad o una necesidad que ella tenga o un anhelo. Si le gusta viajar, le dice, ¿no te gustaría ir a Cancún? en diciembre te llevo. Para que mínimo de aquí a diciembre no te mande a chingar a tomar. Si tiene ganas de una navecita, la llevas a los carros para que la vea allá a la agencia y le digo, voy a echar ganas y en diciembre te lo saco, para que se quede mínimo de aquí a diciembre ¿es cierto o falso? Agarrar polio ¿de qué decir? También, esa se la puedes aplicar a una vieja mamona, ¿sí se las platico o no? Sí. A una vieja de esas mamonas que andas conquistando pero no te quiere aflojar el chimbombo, a una vieja de esas mamonas que andas conquistando y no te pongan se verga, pero tienes que representar que si puedes, güey, no te quiere aflojar el chimbombo, le vas a llevar, le vas a decir, vamos a comer, te la llevas a comer y luego la llevas a la agencia de coches y dices, yo te quiero comprar un coche, uno chiquito aunque sea, del año y ya llegas y a ver, si escogen el color y al güey se le dan dos mil, tres mil balos para que empiece a hacer la papelería y le dan hasta su prueba de manejo y ya le decían, el día que traiga los papeles pues ya checamos y hasta en qué día lo entregas, todas las mamadas, ¿no? Saliendo de ahí te vas a ir al hotel y no vas a comprar el coche. ¿Sí entendieron o no? Así me la quiso aplicar un ahijado por ahí del culero y yo ya me aplicaste la de la puta y me la compró un coche y me llevó hasta Chalco hasta que me dían una vuelta en un coche y me dijo, no me gusta, güey, yo no soy paisano. Entonces, ¿de qué estaba hablando, cachito? De lo de la verdad, no me lo cachito. ¿Qué estaba hablando? De este, ¿qué? Ah, es que luego te estás riendo en la junta y te preguntan qué tal estuvo a toda madre, qué se trató, ya no me acuerdo. Esa es la responsabilidad que empieza en AA. Mínimo de una reunión de AA te debes de llevar tres palabras para llevarlas a la práctica. Tienes que estar atento a las reuniones de AA porque la palabra de un alcohólico puede cambiar el rumbo de tu vida. Hace 28 años a mí me vendieron la clave de la sobriedad y yo la compré. Podría estar verga, atento, al alba, así como el décimo paso, atento a la regulación del ego. Entonces, compañero, pues empecé a formarle hasta el día de hoy soy de servicio, ¿no? A veces los alcohólicos se quieren regañar porque dicen que no lo debes de decir. Entonces, ¿de qué se les va a hablar a los compañeros? ¿No? Del pendejismo, de las recaídas. No, güey, también los alcohólicos deben de entender que esto sí funciona, ¿no? Hace 28 años yo no tenía nada, a ti otro amigo lo conocí en el anexo, y empecé a construir mi soberanía, mi felicidad, como le quieras llamar. Yo me di cuenta, yo volteé al alrededor y vi que no tenía nada. Mi padrino de Factor X se llamaba Cecilio Aguayo, Dios lo bendiga, que gloria esté. Ese padrino a mí me formó en el servicio y me decía, mira, Oscar, volteate a ver a tu alrededor y tú no tienes nada, tú no tienes familia. Yo, como no, mis jefes y mis hermanos, no, tú eres familia de ellos, familia de la que formes. Y para formar una familia, tienes que caminar, ¿no? Y porque si no te vas a quedar como tanto mutilado en doble A. De hecho, llegar soltero a doble A es un riesgo, tienes que quedarte solo, ¿sí sabían eso? Porque tú eres perfeccionista, ves a los del grupo y está bien puteada y afuera toda chupa, ¿no? Y te vuelves perfeccionista y terminas en la marcha gay. Entonces me decía mi padrino, ¿tienes novia? No, padrino. ¿Tienes una amiga con quien tener sexo? No, pues menos. ¿Por qué? Es que me da pena, soy acomplejado. Dice, ¿quién te gusta? No, pues cuando estuve en el anexo, de primero de anexo, iba a la vuelta para las tortillas y la muchacha de las tortillas me gustó. Dice, píntala al cine, pero no la conozco. Pues llega y preséntate, pendejo. O sea, sí me enseñaron los alcohólicos, luego ya me fui en banda, ¿no? Pero, preséntate, güey, ¿no? Tienes que tener una relación, tienes que tener sexo, porque luego te enlozan en el peor de la lujuria. Si usted no tiene lujuria, tiene reprimición, güey. No, pero yo soy bien lujurioso, me hago tres chaquetas al día. Esa es ansiedad, pendejo. Es una lujuria, ¿eh? Pura pinche ansiedad. Y en la mente se cogió a todas, hasta las compañías, pero en la vida real, ni a su compañero. Entonces, si tú empiezas a relacionarte, tienes con alguien sexo, no vas a querer tener casa, familia. Mira, el hombre concibe el amor a través del sexo, ¿eh? Y la mujer concibe el amor a través del romanticismo. ¿Cuál es el romanticismo de las mujeres? Casa, coche y un perrito chiquito y un par de hijos. ¿Eh? Que las mujeres mexicanas crecieron con Walt Disney y los hombres con Playboy. Entonces, imagínate, las mujeres son retontas, no le quieren dar el chimbombo a su güey, pues ese güey de esa manera, cuando tú a un hombre no le das sexo, él cree que no lo quieres y lo primero que piensa es que esta culera ya tiene otro y después lo tildas del loco y lo andas acusando en los grupos, pues nomás dale el culo, mija. O sea, no requiere de mucho ese pendejo. Ustedes inventaron la terapia que lo traían aquí comiendo de su mano y son rependejas y ustedes inventaron que al hombre se le enamora por el estómago y le das maruchán. Le das maruchán, lo manda ropa a la lavandería, comida por kilo, pues le estás enseñando que no te necesita. ¿No? Luego sexo casi como el marqués, uno al mes. Y luego le das el berrinche y ya no lo quieres abrazar en las noches. O sea, todo el día nomás convive por un abrazo y no lo abraste y digo que estás pendeja. ¿En quién te andas apadinando? Che babosa. Es para las que conozco, a las demás no las conozco. Entonces, compañeros, pues yo lo fui formando, ¿no? Lo fui formando, no es agradable. Imagínense un pinche vaquetón traga cuando hay. Yo toda la vida, todo lo que se perdía, yo me lo encontraba. Manos de chango, hijo de mamá chichotas, de papá bergotas y de repente empezarle a formar. Pero es bien hermoso cuando ya estás en doble y trabajas para tu familia con las angustias y todo lo que vives. Yo los primeros años la viví muy cabrona, pero es bien chingón, ya trae para tu séptima y para tus tabacos, güey. O sea, me decía mi padre, no te acostumbres en hacer un verguero en doble A. Porque te vas justificando, porque siempre los vergueros andamos rodeados de vergueros, pasa la séptima y el verguero que le hace como el bolsillo más lento del oeste, güey, pasa la séptima el lunes y ese güey le hace y cae hasta el sábado y así cae. Y dice, pues ese güey yo lo veo como si nada. Los güeyes dicen que si no le entro bajo verga, no. Mi padre no me lo dijo, no te acostumbres, güey, en doble A entre juntos con güeyes más pendejos y más huevones que tú porque te carga la verga. No te acostumbres a ser un verguero, es que en doble hay un chingo de vergueros de cuáles quieres ser. Ya valiste verga en la calle y vales verga en doble A. Que te digan, padrino, nada más porque tienes años, hijo de tu pinche madre, pero no eres ni padrino de bautizo de nadie, no le has bautizado el chico a nadie, va a ser de los güeyes que un día tengas que hacer un aniversario y nunca hiciste ni un baby chavo, hijo de tu pinche madre, pinches aniversarios vergueros que haces como los del oriental, salud. Salud. Entonces, yo lo decía ayer, yo tengo la capacidad de llegar y formar una vida donde sea, pero tú, una vez estaba en la hacienda apadrinando un verguero así como tú, no sé si sean nombres pero le dicen el axel, y había valido madre, yo estaba en un mantenimiento apadrinándolo, y ya cuando acabamos de apadrinar le di terapia, ¿no? Y ya cuando acabamos de apadrinar, yo le dije, ¿cómo te sientes? Dice, bien, padre, gracias. No, dime, ¿qué estás pensando de mí, güey? No, padre, yo lo quiero mucho. No, con la pinche madriza que te di, dime, ¿cómo estás pensando que con qué calidad moral te estoy hablando así si yo soy más pinche marrano que tú? No, padre, como no, hable con la verdad, no, pero la verdad estoy pensando eso que te manchaste, que tú eres más marrano que yo, sí, pero el que valió verguerita eres tú, el que no tiene donde llegar eres tú, yo tengo donde llegar, como la vez dijo, ¿eh? Sí, pues en calidad de mendigo usted no es nadie para exigir, ahora las pinches nuevas generaciones cristales ya hasta quieren poner la autonomía, los nuevos, ¿eh? Ya hasta quieren decir cómo les des terapia para que no se resientan, ¿eh? Cómo los apadrines, oye a las pinches nuevas generaciones cristales que se truenan, les das una psicoterapia y piensan que le estás cantando un tiro, ya te quieren esperar fuera del grupo para pegarte unas mamadas, para amenazarte con su caravilla 30-30 que le rebalan, Pinche sicario, emocional. ¿Otro café, por favor? Yo vengo de la escuela que las mentes chocan los cuerpos, ¿no? El día que tu cuerpo choque con otro alcohólico, estás firmando tu sentencia de muerte, podrás andar al mar donde sea, en tu trabajo, con tu mujer, con tu amante, con tu novio, si es que tienes, ya ves que le pegas para todos lados, pero el día que andes mal con los alcohólicos, tal vez, solo tal vez, estás firmando tu sentencia de muerte. yo se los decía en la mañana, a nosotros no nos odio, nosotros no nos vimos a tu papá que te abandonó, güey, tu vieja fue la que te sanchó, nosotros qué culpa tenemos, pendejo, luego la sacaste de grupo para que no se la cogían los alcohólicos, pinche egoístas se la cogían en el trabajo, a ver, la otra vez me encontré un estúpido de la mañana de ahí del tradicional y me dice, es que a mí me caen en la verga los del cuarto paso, digo, a mí también, dice que en un grupo de cuarto paso el país no se cogió a mi mujer, digo, a tu mujer se lo habían cogido hasta en el Vaticano, hijo de tu pinche madre, deja que le tienes que andar cuidando las nalgas, no es tuya, güey, eres tan pendejo que hasta tenlosas porque fue a coger con otro, si hay güeyes que van y dicen a su vieja cuando su vieja fue con otro, perdóname, yo te putecí, tú que nada más me pedías tiempo y que yo no dejaba el servicio, no, ya era puta, güey, se quiso vivir un curso de verano, se aburrió, ¿no? A ver, levanten la mano los fieles, levanten la mano los que ya no son fieles, ¿cómo te aburriste de ser fiel? ¿Por qué eras fiel? ¿Eras fiel realmente en una decisión del sometimiento espiritual? Mira, es que esto es bien importante, tú estás en AA, estás con tu padrino y tu padrino es hábil y te va a detectar los defectos de carácter y te va a mandar a trabajar al sometimiento, pero si tú no lo detectaste, nomás vas a ir a se obedecer y por eso hay un chingo de gente bien amargar en AA, el otro padrino me terapió, te va a cargar la verga por infiel, Barney, ay padrino, usted lo cargó la verga y es fiel, sé que lo que dice es razón, pero dígame cómo llevó a la convicción de la fidelidad, a lo mejor lo de usted ni es fidelidad y es su tercer matrimonio, sáquese a la verga, pinche viejo verga de espagueti, lo de usted resignación, tiene miedo a quedarse solo, culero, ya los estamos grandes y los que no se nos para la verga nos volvemos románticos, pues ya de qué puedes hablar, ¿no? Ya ni modo que le digas volteate pero para abrazarte y decirte que te quiero, sí, güey, las cosas como son, Madon, ¿no? Es lo que luego les digo, ¿qué pensamientos pasan cuando tienes una nueva relación y por primera vez primera baja del hotel, bueno, la gente vamos a los hoteles, hay los que van a la casa de su mamá, hay los que la cogen en el coche y le dicen es para sentir la adrenalina, no tiene palotear esas pendejas, entre los cartones, toda la pinche abromática de las rodillas, crujiente, ¿ah, saliste? Entonces, ¿qué pensamientos pasan cuando vas con una nueva relación al hotel por primera vez? ¿Qué es lo primero que te dan ganas de hacer? Dicen los chavos, coger, no es cierto, lo que tienes es ganas de desnudarla, desnudarte y decirle abrázame, pero te vas a ver muy pendejo, por eso tienes que tener sexo primero. De hecho, hoy ya las nuevas relaciones van al hotel a coger con depresión, se van y tienen su pinche palo microscópico de dos horas y se avientan otras cuatro durmiendo y empiezan y empiezan a hablar de amor y le dedican ¿cómo le dedicaste la canción en el hotel guay a tu nuevo amor? Quiero ver jugueteando con risas y canciones ¿no te gustaría tener un hijo? Y ella te dijo ya tengo dos ya nomás diles papá, hijas y le dijiste ya pues sí ya con tus hijas ya ves que las quieres más que a tu hijo que abandonaste por culeros como tú salías a terapia en las redes sociales ya que no pudiste ser papá eres un buen padrastro hijo de tu pinche madre no mames ya cambia no por ti sino para que saques el nombre en alto de los dos ya todos piensan que somos pendejos como tú ya las viejas piensan que somos pendejos como tú por eso no nos quieres dar el whatsapp ¿no? estás con una vieja en la intimidad y dice no te vayas a venir dentro de mí porque me vaya a embarazar y le tienes que decir pues yo no voy al cuatrero pinche perseguido por los juzgados entonces compañeros ¿en qué va? ¿en qué va? en este ¿cómo se llaman? las mujeres ¿no? igual las mujeres ¿no? que sean infiel pinche morboso yo no creo que la gente sea infiel bueno si tu vieja va a convivir a otro lado y sigue contigo no es infiel el leal eres tú que nomás estás pensando dónde irte güey y el día que estés seguro en otra relación dejarla estás ahí porque no tienes dónde ir güey pues es diferente por eso cada caso es personalizado somos actores en el mismo escenario pero venimos de endosincrasias diferentes distintas ¿eh? diferentes donde hay pobreza y hay mucha promiscuidad güey y son cosas diferentes ¿no? yo estaba escuchando a los unos compas ¿no? que hablaban del peor de la comida y que pides de más comida y decían ¿no? si ya ves que son por los putajos de la infancia del hambre y todo eso y me preguntaban ¿y tú no tienes eso? ¿no? o sea mis papás siempre me dieron ¿no? se hacen una desincrasia diferente no estoy diciendo que no sea enfermo pero si hay si hay diferente indosincrasia yo he escuchado historiales que dicen no mames esta pinche vieja su único pecado fue haber nacido hijo de su puta madre ¿no? papá culero mamá ojeto y luego se casó con un padrino imagínate como le fue y luego llegan a llorar llegan al grupo cuando se enamoran con un padrino y llegan llorando a padrinadas con Amanda Miguel él me mintió no usted se engañó compañera si camina como ojete se mueve como ojete que es padrino es que no lo oyó que su familia valió verga si ya pasa de los 30 años y está solo por algo es el hijo de su pinche madre ya nomás va a agarrar cascajo y no le digamos que no lo haga pero sepa lo que le entra es como cuando te toca padrino a la segundona al amante no pero si sabes tu papel entra de 19 ábrete para qué vas a salir con tu mamá la que le va a decir que ya no duerma con su mujer no seas payasa lo que te dijo que ya le iba a dejar pinche estúpida el hombre que tiene casa nunca deja su casa no sea pendeja se sale de su casa como perrito en otra casa le dan de comer pero regresa a su casa chemensa y pues así la quiere vivir vívala pero no esté chillando o sea es que las cosas como son pues cuando no las agarras como son sufres un chingo conoces una mujer y creas un ideal una pinche expectativa llega una vieja así a tu nivel te aceptó algo le gustó de ti quien sabe qué pero algo le gustó y anda contigo y la cotorrea en chido hasta le caes bien y de repente un día te da la mano y te dice gracias hasta aquí no eres tú no soy yo ni vayas a pensar que soy como nomás fue lo que te dijo y tú en la mente todo lo que pensaste me dejó porque soy pendejo porque soy pobre porque soy feo porque tengo un pito chiquito y porque no sé coger no te dijo nada de eso y tú luego te rompes tu pinche madre a nivel mental ¿no? porque crees que los demás se afectan un día un día un día un día caminando en el centro con mi dama y me dice me vas a sentir mal cuando volteas a ver a las chichonas me vas a sentir menos yo voy a sentir menos tú eres menos así te sientes a poco yo crees que me siento menos cuando volteas a ver a los güeyes así 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 ¿cuándo? aquí a tres calles volteas a ver un güey que se caja de la risa ¿a poco te diste cuenta? pues sí los hombres somos pendejos somos obvios pero ustedes sin parpadear ya lo escanearon una mujer nomás de una mujer de un contacto te escanea en corto en corto y como se siente medio bruja ya sabe tus debilidades tus complejos y este güey le faltó cariño de niño ya te tienes caneta 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 y luego te quiere apadrinar güey ¿no? luego si es tu amante te pregunta ¿y cómo estás con tu familia? ahí estás de pendejo quejándote ¿cómo está tu familia? pues a usted le vale más hija de la chingada ¿no? hay pendejos que andan con su amante y le dan fuerza para que lo saque de su casa pinches pendejos padrino yo tengo seis meses con mi amante y ya me enamoré ay te felicito no mames llevas 20 años con tu vieja y no la has aprendido a amar y con no la llores las días mamón dame una sugerencia le digo ¿pa' qué güey? hoy te estás enculado mijo todo lo que yo te diga va a ir en contra de mí me vas a estudiar espérate a que baje la emoción y aquí te acachamos por lo pronto no te voy a dar una sugerencia nomás te voy a decir que oigas una canción del padrino mayor de la mamada que se llamaba Vicente Fernández y esa canción creo que es la de las llaves de mi alma yo estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz estás emocionado güey como niño deja que baje la emoción tuve una niña cuando llega su Barbie de Reyes puta madre toda ella la trae peinando la cambia su pinche madre a los 15 días la Barbie ya está tirada en el suelo y desgreñada porque ya le bajó la emoción espera que baje la emoción mi hermano te anda circulado el pinche acólico le dan una mamada de verga y le absorben el cerebro dejan sin facultades voluntivas para asistir a las demandas del vasallo Rey Biscocho dice el libro morado tal como la Bell Barney rara vez hemos visto salir victorioso a un individuo que ha vivido un embate frente a frente contra el vasallo Rey Biscocho que se disfraza de una y de mil maneras y que es sutilmente intenso no pasa nada un día le dije una hija otra vez es cierto que no te mueve te vas a derrotar esa relación no padre si todavía no me la cojo todavía no te la cojes y ve como andas hijo de tu puta madre te la cojes y no lo vas a contar vas a empezar a faltar al grupo por irte al cine y no es por irte al cine sino por inmiscuirte en la mayor parte de los asuntos de su vida para comprobar que no tiene otra relación porque tú eres un hijo de su pinche madre aquí estoy aquí estoy aquí estoy eso no es amor buenos días princesa que tengas un día maravilloso ya desayunaste ya almorzaste ya comiste ya merendaste como va tu día princesa eso no es amor no más quiere estar en sí hijo de tu pinche madre porque tienes miedo mucho miedo miedo a perder lo obtenido miedo a que se vaya como tu ex ya ves aquí en la tribuna te sientes bien maldito yo a mi ex la mandé a la verga pero de otro güey y anda bien contenta ella la otra vez me lo dijo en el hotel esa pinche botarga si tú la desechaste cuando vas entendiendo ya sobre el doble A ya te vas volviendo vas volviendo escoges güey cuando eres novato en doble A estás en estado salvaje animal pues lo que caiga hasta las gordas las ves gordibuenas está bien sabroso lo más parece tinaco hijo de tu pinche madre un cerro toplar blanco todas las cosas como son todo caduca conócete conoce tu defecto para que no te duela si no pones tu defecto cuando te lo saques ayer antier hablaba con una valedora le vamos a hablar de enfermedad de esto ustedes no tienen cuando estás en el hotel en tu pinche de braille y la ruca esa te dice estás loco si alguien vivió eso no estás loco si lo he tenido ahí jajas que dicen ese güey se espantó porque dije que me diera por el chiquihuito a mí una vez así me dejaron en el hotel está loco y me dejaron y salió corriendo la ruca esa güey con una esposa en la mano no la conseguía poner la otra pero no se hace la pinche vergüenza cuando sales por la administración la vieja esa se te queda viendo como diciendo que sí la pinche vergüenza si alguien tiene experiencia soy el único pendejo te dejaron amarrado en una cruz de hotel pendejo te has de tomar un fotos idiota yo se los digo a las muchachitas nunca te dejes tomar fotos si te gusta que te graben en la acción no lo dejes que lo hagan con otro celular hazlo con el tuyo y nunca ponte verga si ese güey te dice déjame verlo en tu celular ponte verga porque lo voy a mandar a otro lado no permitas eso porque los hombres el día de hoy tristemente son muy putos cobardes una vieja le manda una foto se le van a enseñar a estos pendejos como si fueran estampitas luego hasta se roban fotos de facebook para andar crecimiento hazlo lo que me enseñaste el otro día no me cuesta 150 tampoco no tienes fotos de tu mamá en cuadrada si no para bajarte una entonces compañeros pues las cosas como son no tú sabes cuando no te aman eso se siente porque dentro de nosotros somos una parte de Dios y la parte de Dios se llama intuición tú sabes cuando no te aman por eso te acostumbras a decir ¿me quieres? si del uno al diez en cual vamos en el dos así como échale ganas idiotas ahora las relaciones ya no son de buenos días ¿cómo estás? ahí está mi tarjeta y deposítame ya eres socio mayoritario de las recargas del óxido de tu pinche madre ya depositas más en el óxido que en tu séptima todas las cosas como son que no te aman no te aman y ya tú decides si te quedas o no esto hablarlo en doble es bien delicado porque todos los alcohólicos hasta piensan que tienen una mujer normal ¿cómo crees que va a tener una mujer normal no te voy a dar ni el celular pendejo pinche cara de loco que tienes hijo de tu pinche madre te subes al micro y vienes bien contento ay me sonrió una muchacha en el micro y me dijo buenos días pues para que no la robaras hijo de tu pinche madre y pensaras que era vecina pinche cara de ratero que tienes entonces tú sabes cuando no te aman tú decides estar ahí o no ¿tú amarías a alguien que no te amara? ¿tú amarías a alguien que no te amara? ¿qué dice el ego? ni que estuviera pendejo entonces le borramos a la oración de San Francisco de Asís no dice que da el amor sin esperarlo a recibir a ver ¿cómo está el pedo? que dice que porque para encontrarte a ti mismo tienes que olvidarte de ti claro no ser un robo no ser un arrastrado yo he hablado con muchos alcohólicos y la mayoría han llegado a esa conclusión yo he estado en inventarios en mantenimiento en el bloque es para gente ya con tiempo en doblea y los que saben a mí me gusta apanar por una velita sea de día o de noche a mí me gusta que esté una velita y me gusta escuchar a mí me enseñaron a escuchar y yo puedo estar escuchando un wey 10, 20 horas muy peor y de repente los he visto a los alcohólicos con años de matrimonio golpetear en la mesa llorando como niños ¿sabes de qué me acabo de dar cuenta Oscar? digo ¿de qué? lo que tú dices no amo a mi mujer claro ya les dejo que se aliviane y ya después les doy la mano y les digo bienvenido al mundo de la verdad esto tú lo has pensado durante mucho tiempo pero ¿sabes por qué no lo querías es gozar? porque lo primero que dice el perro ¿cómo voy a vivir con alguien que no amo? ¿y qué tal si el padre no me manda a derrotar? ¿no? bienvenido en este momento puede nacer el amor no te puedes abrir a la verdad lo que tú quieres pero es crecer en la verdad no en la pinche fans o sea pinche fans lo mismo que llevas de alcohólico anónimo fui allá a El Salvador y me subí a la tribuna un día antes que me subían a compartir porque iba a ser junta pública a mí no me gustan las juntas públicas porque no me gusta amarrarme el bozal y también como alcohólico dije ni modo que no aproveche la tribuna del grupo Merlio de 33 años donde vine y les dije que me subían y me subieron como 20 minutos 25 y había escuchado a varios y les dije que ya me estaban convenciendo son re buenos hijos de su pinche madre que desde que levantaron la mano pidiendo ayuda Dios tocó su corazón y son bien buena gente hablé de enfermedad y se pusieron a llorar pero si no tienes enfermedad ¿por qué lloras? ¿te acordaste de un primo o qué güey? ¿por qué? porque si no hablas del malestar toma y te la llevas y algún día vas caminando por la calle güey ya loco vas rumbo a tu casa y de repente ya te pasaste tres calles y no sabes dónde vas de repente nomás te abrazas como niño y te pones a llorar güey o a veces te sales en berrinche en la noche de tu casa si alguien ha hecho esas pendejadas como yo te sales en berrinche para que supla la canalla pasa media hora y de repente dices son de chingados boy hijo de su pinche madre y dices quiero regresar como pendejo a tocar déjame pasar vamos a platicar es el tiempo que caminé ahorita en la noche me di cuenta que me ganó un berrinche que no son cualquier cosa las que vamos a perder es una familia son hijos no son caniques y te pones a coger y piensas que te incontentaste no no te reconciliaste sexando reconciliación es ponerse de acuerdo en muchas cosas que tú no quieres hablar tú nunca quieres llegar a una mesa de renegociación donde le vas a tener que también se ven muchas cosas siempre quieres tener la verdad bueno hasta crees que tu vieja es coajada hijo de tu pinche madre y andas a par en ambas si contigo valió verga en el matrimonio ya deja que la padrina un padrino wey che loco no crees en tus hijos si les quieres escoger pareja como si tú hubieras escogido bien idiota entonces y luego tus hijos se titulan y andas diciéndolo en todos los grupos desde que estoy en doblea de mis hijos uno es arquitecto voy a dejar hacer un ADN hijo de tu pinche madre tu idiota tus hijos intelectuales o sea por qué porque como tú valiste verga te quieres sacar la frustración a través de los logros de los demás por eso luego quieres que tus hijos a huevo tengan el deporte que tú te quedaste trunco yo me puté cuando mis hijos los vi pateando una pelota de naco de fútbol no usted lo va a meter al fútbol no me gusta papá no es que no sabes vamos y yo te voy vas a ver con tu tilería te vas a ver no me gusta papá yo fui al fútbol luego uno pateaba con la zurda yo siempre pensé que los zurdos eran chotos o sea pinche locura entonces me tuve que dar cuenta a través de hablar con mi padrino tú te quieres sacar las frustraciones con tus hijos porque tú no pasaste de tlac y tlac hijo de tu puta madre en dos partidos que te metieron siempre estuviste en la banca pero fui al vitor de fútbol americano pero como jugador valiste verlos ya saben que le voy al mejor equipo del mundo y el mejor equipo del mundo es pisbur pero como llegué con doble puro pinche naco que juega pan ball veinte culeros correteando un balón y cuando le alcanzan lo patean han de ser alcohólicos siempre añoraste la diosa fortuna llegó y la pateaste añoraste el amor llegó y la traicionaste alú pinche perro acuérdense los que no me conocen yo hablo así porque estoy hablando de mí así hijo de mi pinche madre yo no estás oyendo tu nombre así entonces compañeros pues yo me di cuenta de eso que te quieres sacar las frustraciones a través de los demás sueñas que vas a ser millonario que vas a andar en el club méxico ya te imaginas en el golf en el alberque y no ves a tu vieja ahí está muy fundada de Nesa de Catepec si existe esa madre de Catepec si el pinche naco eres tu hijo de tu pinche madre a los años tuve que aceptar que soy una cruz adeñero con Pid Rubris naco yo soy naco pero yo ya lo acepté tú ya lo aceptaste lo único que me faltó para llevar la naqués en el alma es que hubiera nacido yo en el establo de México y que cantara el estado de México en su mundo entonces compañeros pues vas vas sabiendo la verdad la verdad no peca pero incomoda dice que el alcohólico siempre le ha ruido a la verdad como a la peste y yo me di cuenta que la verdad para mí me causaba dolor la verdad usted es pendejo hasta que con los hechos no se demuestre lo contrario yo acepté que soy un pendejo y desde que lo acepté soy un pendejo feliz ¿si creen eso? el otro día iba a compartir a Guadalajara iba con los pendejos para no sentirme tan pendejo iba yo en un coche prestado porque me quedé sin coche y este allí en Portoluca en la carretera nos metimos un oxo y un compadre ya ves que las del oxo parecen madrinas de doble A pinche jetot y te despachan cuando quieren como media hora ya acabamos de salir de un cuello no señora yo quiero te vas a quedar y nos vemos y algo que me arranco para asustarlo ese güey no es que le va a asustar si lo abandonó a su papá todavía se va a resentir porque yo lo abandono en la carretera y me desestaciono en reversa y voy viendo que va saliendo el compañero así y le hago para hacerle la broma y no me di cuenta que había un coche estacionado mal estacionado en medio patio y que le choco y que volteo por el revisor y era un taxi blanco de los tolerados del estado y dije no este muy mínimo es halcón y ya que me bajo y dice mi compa no le pasó nada no le pasó nada dice pero me pegaste porque él no es pendejo como yo él es inteligente y los inteligentes sufren mucho o sea que prefieres tener la razón y ser feliz la felicidad te va porque hay que ganar la razón aquí en doblea todos tenemos la razón pero nadie entiende la verdad porque la verdad es absoluta de hecho tu gran verdad del día de hoy es tu gran mentira del pasado y bajé y le dije no le pasó nada pero me pegaste y le dije te voy a decir mal no, no, no dame 300 y le dije este es pendejo yo no no te hice nada nada más te voy a dar 100 barros no, me pegaste pero yo acepté que soy pendejo o sea que yo la cagué y yo estaba hasta riéndome y le digo pero no le pasa nada te voy a dar 100 barros no y yo sabiendo que era taxista del estado le digo mira más vale un mal arreglo que un juicio largo otra te voy a dar 100 barros si no le hablamos al seguro y vamos a perder todo el día sabiendo que ese güey no traía seguro y yo quien sabe pues el coche era prestado pero pegó pues soy conocedor de la debilidad humana dice no, no, no dame 200 y va pero toma 150 y ahí nos vemos ya me fui platicando con mis compañeros y les digo fíjate acepté que soy un pendejo y por eso ya me vine y mi tiempo vale si yo no acepto que soy pendejo me bajo a pelear como lo hice en el pasado pues estás mal estacionado pinche güey y su pinche madre y un pinche sarafán y luego salieron dos mujeres ya son las banderas pero como acepté que soy pendejo soy feliz vámonos si yo me aferro a que no soy pendejo que yo no la cague me pongo a discutir y se me ve el pinche día y hasta me agarro unos malos yo era de los que me bajaba y pateaba los coches o sea ese es de donde vengo y no se me debe de olvidar entonces aprendí se aprende a vivir conforme con quien eres no como imaginas y yo crezco como alcohólico discúlpeme ustedes que son tan intelectuales pero yo dice el sexto paso la glosa del sexto paso dice porque pierdes torpemente atributos que no tienes buscándolos en lugar de ese tiempo desperdiciado buscar los atributos menores que tienes y la experiencia dice que esos atributos menores que tienes si los practicas son más grandes que tus fantasías pues si güey yo me encontré en doble a un güey que me dijo cuando recién llegué estudia barney ¿para qué? para que seas alguien en la vida para chingando si no estudio no soy nadie no pero que no a mí me ha gustado el estudio güey si quisieran tú pues lo voy y me lo sacas a Santo Domingo y en ese momento trabajaba mis hijos se morían de hambre normalmente tenía tres hijos una vieja y una suegra y luego yo imagínate yo venía a ser hijo de mamá chichotas y luego salí a ser papá ¿no? no, yo no estudié pero soy comerciante y soy la verga para ser comerciante el otro día le decía a un estúpido tú eres pendejo para ser comerciante no es cierto le digo cuánto tienes nada cuánto debes tanto le digo lo que debes no es dinero es la deuda ¿eh? pero yo veo que tú tampoco tienes pero no debo o sea que si me la peli no debo no, a veces la gente se burla de mí cuando se acabó la gasolina cuando hubo escasez aquí en México si acuerdan acá en la gasolinera de Rojo Gómez llegaba hasta el foro solo la cola dos, tres días para que te vendían un cacho de gasolina y yo me había quedado sin coche y de repente fui allá a compartir allá por ¿cómo se llama? la salida para Querétaro y un compa me dijo llévate unos garrafones de allá no hay cola y compré cinco bidones o seis de los de 20 litros y los chenarios de hecho no había gente y ahí llegué me dicen ¿para qué traes gasolina? si no tienes coche yo, ay señor usted trae brasier y no trae chiches y nadie me dice nada y ya le regalé y le vendí unos al bolsillo a compañeros que trabajaban y traen su coche y me quedé con tres y a la semana ya traía coche y compré un coche en paguitos de los que avientan fuego y acá deportivón y que lo lleno de gasolina y me paré enfrente de la gasolinería en la noche que le acelero que para que aumentaba fuego me metí unos trompitos y huevos putos yo si traigo gasolina ¿no? hace muchos años les dije voy a tener una humer pero ya apenas tengo el aire de una llanta y la gente decía que estaba loco y ya después tuve dos humers un día me dijo mi vieja que me amaba le dijo ¿cuánto? dice mucho le digo demuéstramelo como le digo cómprame una humer eso nomás lo digo de cocorrer porque luego ya se lo crea la señora ¿eh? se creen que me la compró el otro día no sé de qué hablé yo o mi vieja de un historial que cuando abrió las llaves del gas y que se quería morir y el otro día mi hijo no si me acuerdo le digo no digas mamá tú y yo no llegábamos todavía un chacolico mamón una vez yo me estaba quejando con mi canal en paz cáncer a mí no es que cuando fuimos pobres nosotros nunca fuimos pobres güey siempre vivimos en casa particular güey no digas mamadas güey que te ibas a vender chicles ya no te juntes con los de cuarto pan te enseñan a vender puras mentiras güey ¿no? entonces esa es una la realidad nada más ¿por qué? porque al meterme a la verdad va a ir matando mi fantasía dice la glosa de alcohólicos anónimos que yo soy un individuo terquiversado tengo sueños disparatados de pompa y poderío soy de hecho un ilusionista en bancarrota por eso la verdad va a ir matando todas esas fantasías los sueños disparatados son los pinches romances que te enamoras en ocho días cuando te vas metiendo a la verdad güey o mandas mi hijo andas enamorado no padre no ando emocionado ya va aprendiendo mucho pendejo ¿no? luego le pregunté un güey ¿cómo andas enamorado? dice no entonces dice bien cogido ya vas aprendiendo el pinche alcohólico confunde la magnesia con la gimnasia las ganas de cagar con las ganas de parchar entonces la madurez emocional te va a ir llevando a conocer las cosas como son por eso los viejos siempre están insistiendo en que crezcas que madures para que no te crees enano espiritual ¿por qué? porque yo tengo una enfermedad psicosomática de origen etílico ¿qué quiere decir? que si no maduro en las psiques no soluciono las cosas si me somatizo yo tengo una enfermedad somatizada ya hace como 10-12 años porque en ese tiempo no tenía yo la capacidad de madurez emocional para poder salir adelante con las cosas como son ¿por qué crees que me dio esa enfermedad? porque un día se vino la revuelta era inevitable mi mujer se puso de acuerdo con mis hijos y me abandonaron yo venía de compartir de allá de Puebla como entre 5 mil alcohólicos eran como 50 pero ya es que todos somos exagerados llegué en la madrugada abrí la puerta y estaba vacío como la rosca de una rosca como tu alma bajé a la coche y ya no estaba la camioneta quise hablarle a mi vieja para decirle ponte al tiro porque creo que ya nos robaron y no me contestó como a los 10 días contestó una contestadora que decía más o menos así pipi para continuar de posito sin colgar un inventario me troné como no tenía yo madurez emocional se me metió el desamor porque la enfermedad que yo tengo es producto de una tristeza fuerte el hecho no era para tanta tristeza pero mi pinche dependencia mi falta de depender de Dios hizo que esas situaciones llegaran a mi vida por eso la importancia de madurar y ser solvente yo por ejemplo les digo yo no tengo dinero pero soy solvente económico tú tienes dinero y no tienes solvencia económica tú tienes moral y no tienes solvencia moral yo no tengo moral y tengo solvencia moral o sea soy solvente soy hijo de tu pinche madre nomás le agachaste unos mensajes a tu vieja y te tronaste le estás escribiendo a la que está trabajando le mandan su mensaje y en media hora te deja en visto y te truenas y en la noche dices que eres súper alcohólico que el carácter y dependa de Dios y no le dieron una pellejuda y entre más dependiente seas de Dios más independiente vas a ser una dependencia perniciosa y un astrero que bonito hablas pero con media hora que no te contestan un whatsapp te truenas y ahí empiezas a escribir al buen entendedor pocas palabras desde el principio creamos que esta relación iba a crecer en la sinceridad y a la verga es a la verga es más si tienes otro sé feliz y ya le vas a mandar el botón de enter de enviar y ves que está escribiendo y te aguantas ya de repente de ella dice perdóname mi amor estaba ocupada me borras todo de putiza pero todo eso que pensaste y sentiste donde queda y luego llegas a rupto y como andas bien hasta del buen vivir y de las heridas del alma de los demás menos de las tuyas por eso un buen día explotas delante de ella y te llega la locura mi padre no se sigue yo me decía el pinche alcohólico cuando sexa eyacula resentimiento y yo decía pinche padre está loco si yo he visto que es leche que no mame y un buen día te ves sexando jalando las greñas dando nalgas estás resentido todavía ni lubruca la dama ya le estás lambiendo las orejas y le dices puta no te gustaría tener otra vergota y está pensando ya la tengo pendejo pero contigo quiero hacer el amor idiota no le di la vuelta me dijo que ya estuvo pues la rozaste güey ni lubrica te sientes buen mamador y no eres ni ensalivador hijo de tu pinche madre te sientes el camasuta andando ves una compañera y háblame de los sexuantes como si fueras muy sexuoso ahí vas a los hoteles y a todas las viejas les dices lo mismo como la ves si usted sabe como la tiene para que pregunta pinche payaso yo cuando parino un güey le digo a ver cuánto te mide la verga o sea que tiene que haber a ver vamos a empezar con la sinceridad güey que dicen no sé todos nos la medimos de chavos no sea mentiroso yo cuando llegué a doble A me medía 22 centímetros a seis veces me la medí me frustré porque me mide 15 centímetros ya yo creo por la edad ya se me hizo chile pasilla güey y ya después me metía la verdad la humildad la humildad la verdad exacta y tuve que reconocer que cuando yo era chavo en la esquina del barrio los chavos usaban el doble sentido el albúrte y un día oí que un güey dijo 18 y medio casco de bombero y le pregunté güey ¿qué quiere decir? si de 18 para arriba es buena verga y corrí al baño tablas contigo a medírmela se usaba una regla transparente de 30 centímetros me la medí 22 centímetros y ahora que me midió 15 dije ¿qué pedo? dije ¡ah! cuando era chavo 10 centímetros te los empujabas abajo de los huevos pregúntale a una niña a una muchacha ¿cuánto mides? ay no sé ahí tu mamá te compra los corpillos no sea mamona y así se modificó con mucha honra te dice ¿cuánto? si o no Giselle no se dicen nombres se dicen apodos entonces pues es eso en la situación compañeros de no ver de mi verdad como es güey no el despertar espiritual llega a través de la verdad decía don Bill W el creador del sistema terapéutico de los 12 pasos debemos provocar varios despertares espirituales tantos como sean necesarios o sea no más mítica la verdad constantemente porque los despertares espirituales profundos no van a poner los ojos en blanco los despertares espirituales profundos son conocerte cuánto pesas cuánto mides cuáles son tus alcances y cuáles son tus límites porque por siempre vivir con tus sueños disparatados Oscar de pompa y poderío has vivido frustrado eh quisiste mantener esa papaya grande a tu lado güey papaya grande no se la come un güey solo hasta con dos trabajos no la pudiste retener en tu vida perro eh y el güey que se la anda cogiendo no le invita a café ni del starbucks como la ves y tu pinche pendejo hasta endrogándote hasta diabetes te dio te la hacen drogada dado a la verga y todavía hasta le pagas la renta para que iba con el otro güey pinche idiota o sea tú le quieres comprobar que aunque no está contigo eres buen cabrón para que veas lo que perdió y tú tienes el significado de ser un buen cabrón y ser un bien pendejo bien estúpido bien arrastrado hijo de tu pinche madre para que ella se arrepiente y diga no este güey era un buen tipo las mujeres saben cuando un güey es pendejo desde que te conoció te escaneó el día que te vio llorar lo que no nos habla lo que callamos los padrinos aquí hablas bien recio pero no checa el cerco cuando a las tres de la mañana de rodillas le suplicaste que no te dejara llorando y cuando estabas llorando ella nomás te quedaba viendo y pensaba si supieras cuántos he visto llorar ahí ni al que quise le hice caso que te esperas tú pendejo si te quiere tantito te va a decir levántate güey así no me sirves pinche pintada nunca le llores a una vieja de frente porque se engrandece si la dama hizo algo en tu vida llorale dedícale las lágrimas en la tribuna a Dios pero ella no porque vuelvo a repetir por pendejos como tú piensas que luego estás con una vieja y estás esperando a ver a qué hora lloras que ya me voy que vaya bien que no viste que ya me voy pues sí pero ya me voy o sea ya se acabó la relación ah pues chido y se te quedan bien así ¿qué? no me vas a llorar ¿eh? no me vas a decir que no me vaya y si te digo que no te vayas no te vas a ir ¿o qué? ya no mames no está como cuando tienes turruca güey no vamos a ir a tal fiesta a tal aniversario ay no yo no voy a ir porque no tengo que ponerme es como son las mujeres pinche closet se caen las pinches puertas de la ropa que ya no les queda pero algún día les va a quedar y todas le dices con el rojo te ves mami no así ya me lo vieron en otra fiesta no con el negro mija que tal si hay entierro sin velorio no 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 así ya me lo vieron y uno ya ves que es sencillito chinga su madre vamos y total dice que no va a ir y te vas uuuh y te estás escaneando por las redes sociales a ver con quién bailas ya sabes que cuando vas a las fiestas bailas damas con la alcohólica fondeada porque está tu vieja y cuando no va tu vieja bailas con todas las que siempre has querido bailar y ya ves que los alcohólicos son culeros te graban cuando estás bailando y te llegas y te estás esperando llegas y está el ojo del diablo está la luz apagada y está al lado de la cama sentada fumando la norma se ve a la brusa y tú dices ya valió algo la quise tienes culpa ¿no? vamos a hablar como le tienes miedo dice hoy te voy al baño dan ganas de decirle duérmete mañana le tienes miedo quieres que hable con la luz apagada y a tapar y ya te dice ¿por qué no me llevaste a la fiesta? porque no quisiste pero nomás me dijiste una vez estaba esperando que hasta me había arreglado le hagas caso la primera vez y le vas a hacer caso el resto de tu vida tiene que haber la educación a través de comportamiento güey no que le estés a través de comportamiento mira mi vieja mi vieja a mí no me la hace de a pedo ni dentro ni fuera de la calle pues cuando empecé a andar con ella le dije a mí no me gustan los pinches argüendes y los mitotes y menos en la calle y no me creyó y un día íbamos ya teníamos dos hijos y el otro que venía en la panza y la misogra y yo fuimos allá a la Alameda cuando se usaba la foto de Santa Cruz en la Alameda no sé si se acuerdan y que me hace un desmadre y que me empieza a manotear no te lo hago así que agarro a venir a Juárez y que me echa a correr y ahí se enfrente nomás la vi que estaba llorando ¿no? después se enojaba porque le cantaba la de te dejé de llorando en la Alameda no, ¿por qué me dejaste? te dije que a mí no me gustan los argüendes yo no crecí en vecindad ya no me la volví a dejar de a pedo sí, no hay pues eso es educarla si tú caes en la primera se vuelve un pinche conflicto y luego ya sales como tontos pendejas o pendejos bueno, yo estoy en una relación tóxica no diga mamadas compañera no hay relaciones tóxicas ¿cómo no? no, usted es tóxica con o sin relación usted cuando tiene vato sufre y cuando no tiene también sufre o ya se le olvidó cuando estaba sola y se había quedado con sus hijos y llegaba borrachita en las noches a su recámara y lloraba cuando los veía dormidos y les decía los voy a sacar adelante ya se le olvidó cuando en su soledad volteaba al cielo y le pedía a Dios otro marido hoy tiene otro marido y ya está chingando la madre pinche vieja loca cagada dice entonces el pedo soy yo si yo creo que mi felicidad está afuera nunca voy a entender que el pedo está adentro si yo creo que el conflicto está afuera el pedo está adentro lo que tú tienes es falta de adaptación no es cara a las circunstancias a la gente y a las cosas dice la teoría de Barney Darwin solo sobrevivirán aquellos hombres no los fuertes ni los inteligentes los que tengan capacidad de adaptarse a ver y te va la pregunta de los 64 mil ¿ya te adaptaste a tu pareja? o sea no chingo ni la historia ni la conoces ¿ya te adaptaste? y no a sus olores ya a sus mamás ¿ya te adaptaste? ¿y las mujeres son egoístas? ¿y tú eres proveedor? no, padre no, pero ahora que recibió una lana ella hacia acá machinó yo siempre he sido acá y nunca he sido culero con el dinero pues la burra no era de isco se ha vencido en tus mamadas ella está en su razón pues sabe que eres promiscuo hijo de tu puta madre te vas a ir a gastar el dinero en otro lado pinche marrano cagada bien pinche infiel y quieres que ella sea del Vaticano no chingas a tu puta madre tú la sanchaste cien veces y aguantó la verga ella nomás se la pegó una y andas desquiciado perro con una ¿eh? padre no dame una sugerencia pídesela a ella y está fortalecida dile cómo se trasciende esto te va a decir los primeros diez sanchadas piensas que este es un hijo de su puta madre las otras diez no concibes como este pinche cínico llega con descaro a acostarse las otras ochenta te acostumbras y te va a dar un manazo te vas a decir chale ganas campeón campeón ahí andas sacando demonios en nombre de Dios en las haciendas y no puedes sacar al Sancho del corazón de tu mujer putito como tu espada de guerrero espartano de cartón putito bien pinche al avancero guerrero de Dios y te la arrancó un culero ¿eh? ella no y tú llora y llora en todos los inventarios y ella ya se fue a escribir y no saliste ni en resentimientos bueno ni en el taller de días del alma te tomó en cuenta bueno al último del inventario el paño le dijo no se te olvidó nada ni en los olvidos saliste que culero de C que no te amen pero que más culero de C que ni te odien que seas X que cuando la quieras ver para ver a los niños te diga haz tu vida ya déjanos hacer la nuestra ya no hiciste va si le pides perdón porque tu padre no te lo perdóname te perdóname porque no te puedo odiar porque eres papá de mis hijos y odiarte sería atentar contra mis hijos por eso siempre te voy a tener cariño no hay pedo y la quieres abrazar y te ponen la mano así ya no regreso ya no regreso contigo por mi lo puedo jurar quiero que me dejes de buscar porque puede molestarse quien ocupa tu lugar ella es más dama que tú le das respeto a su nuevo amor hijo de tu puta madre pinche cerdo ya me caíste en la ver hijo de tu puta te ganesme otro café por favor si hay ya acabo el tiempo también cuanta cuarta ahora de quien hablamos de el mismo no ya estuve todas las cosas como son métete a la verdad para que sepas cuáles son tus alcances y cuáles son tus límites ya cuando conoces tus alcances y cuáles son tus límites sabes que hay con gente que no tienes que meter un día estaba platicando yo con un compa y dice porque no yo no tuve una vieja así de hermosa con lo que tienes casi enloqueces con eso te ahorcas no pero el ego que dice no otra vez me llevé un güey allá de Santa Fe esa vieja me gusta le voy a hablar le voy a hablar su vieja le da una camioneta que tú no vas a tener en la vida no seas mamón a lo mejor tiene la fantasía del pobre cada chango a su mecate cada chango a su mecate los amantes jóvenes no se quedan a cuidar viejo reumático no está reumático pues ya no tardas mucho es crujiente tu mujer tienes una historia con ella y aunque esté resentida por lástima por convivencia te va a echar la mano las amantes jóvenes dicen a la verga y tú vas a cuidar pinche viejete diabético hijo de tu pinche madre diabólico hipermenso entonces compañeros es sencillo no decían antes cuando salió la autopista del sol si se acuerdan cuando recién salió salía muy cara y decían que se parecía al amante que salía tan cara de ida que te regresabas por la vieja si entendió o no se lo explico no las pinches amantes no tienen llenadero si han tenido amante no son puro pinche choto es un pendejo me dijo quiero tener amante lo primero es tener esposa pendejo escuchas tantas cosas en doble que te vas con la finta escuchas a las señoras madrinas en doble en los rincones ay manita con esta crisis me dan ganas de ir a vender medias medias pantimedias no medias horas de placer y se ríen como pendejas mate la emoción señor ya no queda ni pa con gal de chimalhuacán acuérdese que a usted ya le da miedo ir a un hotel y poner sus pellejos o sea debes de matar la fantasía con la verdad para que sepas cuáles son tus límites y cuáles son tus alcances porque si no vas a seguir en la frustración los cuatro jinetes que marca la literatura son frustración aturdimiento desesperación y terror pero por qué viene la frustración por tus sueños disparatados de pompi poderío hace como 20 días me robaron y dice mucho no era mucho le pusiera toda mi inversión de que había vendido mi carrito y no pues una supermercancía para vender ya hasta tenía pedidos todo lo que me iba a ganar y que me roban y me dice un güey te frustró que te robaran digo no me frustró más lo que no me gané con su pinche mal ya tenía hasta pedidos dije que bueno que no me dieron adelanto si no hubiera embarcado también a la banda por esas pinches ondas entonces como tú planeas las cosas y como no eres Dios no salen como tú quieres viene la frustración y eres intolerante a la frustración y caes en el aturdimiento que es el aturdimiento tener los sentidos obstaculizados dice la terapia grotesca tienes ojos y no ves oídos y no oyes corazón y no sientes si andas apendejado frustrado y apendejado y luego caes en la desesperación y pides dinero prestado a rédito y luego somos pendejos debes 10 mil y pides a rédito y pides 20 mil a rédito y dices paga los 10 con los otros si no pudiste pagar 10 menos 20 y vas y paga los 10 y sales y dices que alivio se siente pagando mami si es un hoyo más grande y caes en la desesperación te embarcas y luego en el terror porque te andan cobrando y te van a dar de tu madre entonces ¿cuál era el pedo? no fantasé métase a la realidad y procúrese no meter en situaciones que no puedas solventar con lo que tiene con lo que le alcanza si va a andar de marrano va a haber consecuencias ¿cuál es la consecuencia? que se quede como el perro de las dos tortas ¿va a aguantar la verde? se echa la acción si no ¿para qué le juega el mamón? no padre es que me sueldo una lanita si fuera una lanita no rentarías cómprale una casa a tu familia culero o mínimo un terreno ahí en Valle de Chalco en Paguito todo ahí en Los Reyes luego cuando sobra otra lanita compra material y cuando sobra otra lanita un albañil porque no creo que contrates ingeniero ya ves que eres pendejo eres sin forma un individuo con temores es sin forma hace muchos años yo no la levanté en la economía o sea tuve la cúspide de la economía pero llegué hasta ahí por mis temores a formalizar y tienes que conocer todo esto ¿por qué? porque si no le vas a echar la cuenta a tu vieja que te arquiversa cuentas corrientes y que mis hijos les compraba y lo yo no o sea usted es el que fracasó ¿no? y usted fracasó porque le tiene miedo a los papeles a Hacienda a los bancos entonces esas situaciones las tienes que conocer para cuando venga la otra pues ya sepas en base ese es vivir de la experiencia si no vas a seguir viviendo de la fantasía ¿eh? yo he conocido güeyes que ya llevan tres matrimonios y cuando fracasó su actual matrimonio llegan con su mamá con su cosita y su mamá le dice te salió otra vez mala la mujer y la estúpida de la mamá les dice no te preocupes hijo yo te lavo yo te plancho y te voy a desayunar vieja pendeja pendejo no crece pinche genruchito ay madre ya mejor le deberías de tatuar las cejas a tu hijo pinche maldita llena le rompiste la madre lo hiciste débil y tal lo hace pendejo de grande ¿sabes lo que crees? y una vez me separé de mi vieja y me iba a pensar que me fui a la casa de mis hermanos de mi papá o me vine a dormir al grupo me fui a dormir a los hoteles a vivirla viva el hijo de su puta madre como es también extrañe si porque usted piensa que nomás tiene un mueble viejo pero lo que para usted es un mueble viejo para otro es un culo nuevo mi joder póngase verga eso que usted desprecia otro pinche lobo feroz la va a poner sobria la va a hacer que se le quite la cara cartonada que ya tiene con usted y la viola que la llevaron a cocoyoga a festejar salud el güey ese del cereal y nos va a prestar la casa no mames ya vamos más al que anda con tu ex que a ti güey ese güey de entrega nos va a prestar la casa para ir a hacer una lunada todos compañeros se tiene que matar la emoción a través de meterme en la verdad fui despertando el espíritu y saber cuánto peso cuánto miedo quién soy eso choca porque en doble A este llega mucho simpatizante motivacional y ánimo si se puede una vez estaba con mi valedora Raquel Levenstein y dice no tú piensa en un carro el carro de tus sueños y un póster pon donde lo veas diario y viéndolo diario un día lo vas a ver afuera de tu casa y donde decimos en ejercicio si aquí siéntelo cierra tus ojos y dilo voy no voy yo estaba cállame soy culero ya de repente le digo oye puedo abrir los ojos dice ¿por qué? es que ya manda de cagar de tanto porque es que es de acción güey dice Bill W que todo estaba bien lo único que le faltó a tu vida fue el ingrediente básico llamado acción hoy veía a un poeta de esos pendejos de las redes sociales que decía es un alcohólico enseña una cartera con uno de las 50 y dice es lo que tengo para toda la semana pero primeramente Dios voy a estar bien para la otra semana tienes que trabajar para estar bien pendejo no nomás diciendo primeramente Dios no seas mamón las viejitas de allá afuera tienen más sabiduría las viejitas dicen adiós rogando y con el más orando tú nomás piensas que con pura oración te la vas a llevar oración y meditación y si luego Dios no cumple tus berrinches te enojas y te frustras y ya quieres cambiar de religión así como quisiste cambiar de padrino hijo de tu pinche traidora madre chaquetero maldito asqueroso la ropa sucia se lama en casa pinche puto que pones a la banda es para los de las redes sociales al otro lado vas y dices puras pinches mentiras que eres de entrega aquí pregúntale al nuevo dicen que más huevón eres tú el nuevo ya pidió el tema de servicio para terapiarte y lo más probable es que el nuevo que viene con acción con injundia sea como en el trabajo lo hagan huevón para que todos se den cuenta que no son pendejos cuando tú vas a un trabajo de pinches huevos si vino el pelón o no vino le iba a mentar su pinche madre te la guardo para mañana pelón porque no estás saliendo de tu casa si tienes el valor de mañana regresar a la junta pinche débil no yo estuve en grupos gruesos piensas que los grupos gruesos son porque te mientan la madre no los grupos gruesos no te enfrentan a la verdad pinche cobarde afeminado maldito zapatra nitito entonces este métete a la verdad huey no que andas este pidiendo mil consejos los que te conocen huey yo tengo mi padrino huey quien te conoce huey no tú ya agarras a los padrinos de comadre puras aventuras de ayer y hoy entras a un trabajo y vas de acción y todos los viajes pendejos te dicen no, no acciones tanto huey que se van a dar cuenta que todos nos hacemos pendejos así pasa en doble A por eso en doble A no te juntas con los pendejos huevones porque al rato vas a decir que te invitaron a compartir y que eso es servicio esa mamada servicio está en casa pide el cantón haz que crees que el cantón y a lo mejor luego vas a andar compartiendo huey si le pegas pues no todos le pegan huey hay huevos saben un chingo pues nadie nos invita y hay huevos que no sabemos ni madre pero nos invitan si huey yo me subí a la tribuna huevo con la fraternidad que pertenezco a los padrinos tradicionales no querían compartir ahora que ya vieron que somos de provecho ya comparten y yo me subía huevo en una junta yo sabía que no iba a llegar nadie yo ahí me llegué y me senté ¿cuál quieres que venga para allá? pues quién sabe y es que ya le hablamos y no nos conté a las 8 y 10 oye cómo ves si no bien te subes tú como quieran ya que me suben y no me bajaron y desde el primer día pienso lo mismo yo no sé por qué me vuelven a invitar si puras pendejadas ya hay un güey en la mañana que me odia que es bien sabio pero nadie me invita dice no hijo de tu puta maestra te dan para los viáticos ¿qué güey? ¿a ti quién te va a dar para los viáticos una vez al año que vas y te robas una invitación de grupo vete a la verga yo aprendí si le dan agarre si no pida pero nunca arrebate y ya le invertí un chingo ¿no? oye güey es que apenas suben un video y ya quieren hasta Uber para ir a compartir a mí me dicen aquí en el distrito ¿no? ¿quieres que vaya por ti? y ahora digas mamás como que cuando hubiera por pedo iban por mí me iban a dejar a mi casa ¿no? luego imagínate vas a compartir un grupo de cuarto paso te lleva un alcohólico y luego la neurótica de su vieja no le gustó la terapia te van a traer hasta que quieras la pinche loca esa ahí nos vemos sí nos vemos yo ni ceno no es que eres payaso no güey yo ya comí antes de venir luego es que me invitan otra vez me invitó un güey a Cancún no ven y acá comemos yo acá también como hijo yo acá te lo piensan que no como los que me conocen yo me paro de una mesa a otra yo desayuno como y ceno diario en la calle compañero así lo decidí hace muchos años soy comerciante compañero ¿no? vendo todo lo que sea legal me compran vendo venden compro una valedora me dijo oye hay un valedor que dice que necesito un coche sí, sí, sí tengo así sí, sí ante todo lo llevo en coche no, tiene billetes y va ¿cuántos nos arreglamos? ¿no? siempre sirve así hoy pasivo una carcachita de esas que hacen como hechizas y me llamó la atención fea ¿no? pero me llamó la atención y más el precio ¿cuánto tanto? yo pensé dile que le vas a darlo poco a poquito y tú ya lo modificas o sea, lo pintas ¿no? y así soy luego ha habido gente que le digo este ¿cuánto por tu coche? tanto yo te doy tanto de entrada y tanto al mes no, pues si no hay electro no te ofendas porque yo sí te estoy proponiendo y ya la semana regresan sí, ya dame los 20 que me dijiste yo no, ya nomás tengo 10 es feria, es feria mijo ¿no? y así siempre el hecho ¿no? he vendido casas sin tenerlas de propiedad sé hacer negocios sin tener dinero lo que ustedes me enseñaron lo que dice la glosa de doble A esto es crecer en entendimiento para llegar a la eficacia si usted entiende esto su vida va a ser eficaz si no entiende esto usted va a dar puros palos de ciego y va a creer que trabaja y que se esfuerza pero no produce ni madres ¿ah? siempre trabaja y no cae ni para su séptima entonces este es pendejo ya padrines se lea la literatura es el trabajo y más si se rompe bien su madre tiene que ser este benéfico ya si algún día desarrollas y sirves pues entenderás que el que trabaja no se hace rico ¿sí sabían eso? yo conozco un chingo de gente que trabaja desde las 7 de la mañana 7 de la noche y no se hacen rico tienes que poner dinero a trabajar para ti pendejo pero eso te necesitarías aceptar que eres huevón yo acepté que soy huevón y le dije a Dios tú sabes soy huevón ponme un trabajo donde casi no haga nada y escurra miel pero tú señor mándame trabajo órale concedido esto es sencillo ustedes me dijeron piensa lo que le vas a pedir a Dios porque Dios escucha y un día le dije a Dios mándale un radito de esa pendejadora a mi vieja llegué ya no estaba si entendieron se lo explico o sea por eso cuando hagas una oración así pendeja antes de que salga del pecho alcánzala me arrepiento señor abriálo pendejo así déjala todos compañeros al diario vivir pues yo el día de hoy pues pienso en el diario vivir y mis metas al principio tenía yo puras metas fantasiosas por eso frustraba al tiempo empecé a hacer metas chiquitas para lograrlas y sentir la satisfacción y tengo metas chiquitas hasta el día de hoy pero tengo yo una meta meta grande que es de años y ahí voy compañero sin perder la esperanza y no la pierdo porque estoy en la contundencia de los hechos o sea ya no es en lo fabuloso de mis fantasías mentales ando y acá a veces comento con la gente que ando y la gente que ando piensan que son muy disparatados pero pues yo lo hago no está pienso hacer otro yo siempre me dedico a lo mismo pero siempre yo he fabricado de todo a mi se me ocurre lo hago la pegue o no la pegue ahorita quiero fabricar otra cosa y ya fui a ver todas las cosas la máquina para producción y todo eso y lo voy a hacer la pegue o no la pegue es como cuando a mi me preguntan compañeros oye padrino fíjate que conseguí 5 mil pesos prestados me voy a ver comerciante apadríname para que no fracase pierdes 5 mil pesos no puedes quedar peor que como estás güey si no estás apostando en la bolsa de valores no seas mamón no o sea y entonces pues Dios lo logre o no lo logre en lo nuevo que voy a realizar pues no creo que quede peor compañero no y este pero tengo esa madre porque eso lo aprendí de mi jefe de siempre tener la ilusión no importa lo que te dediques el trabajo es alimento espiritual y el trabajo dignifica al hombre siempre tienes que ser un hombre de trabajo siempre tienes que ser un hombre de trabajo porque si no pues vas a vivir de la caridad de los demás entonces como un diario viví compañeros el día de hoy tiene como dos meses que me estoy despertando bien temprano para mí temprano son las 6 de la mañana y es de 2 para las 6 y me despierto y digo y ya es de día digo no mames ya no más falta que me quiera parar a barrer la banqueta hijo de su pinche madre o a cuidar pajaritos y ya estoy ahí ya me aliviano a veces me voy al gimnasio y me voy a mi junta de la mañana me gusta llegar con los padrinas que están ahí desde las 8 de la mañana lamentándose la madre quieres un café y me gusta escuchar a los padrinas yo no juzgo a nadie ¿por qué? porque si hay gente que ha sufrido muchas pérdidas en doble A también es digno de respeto si no bebió te digo ay te comemos te dio diabetes hijo de tu pinche madre imagínate vivir todo lo que ha vivido ellos entonces cuando un alcohólico es estoico es de respeto compañeros y disfruté la reunión de la mañana hoy fue un día de huevón o sabático no sé cómo dicen ustedes me fui con mi familia a desayunar les dije donde quieren ir a Puerto Madero terminamos en los calos de Galina pero con la familia en chino vamos por unos churritos y me vine a ver una serie que me gusta de narcos mucha gente piensa que yo veo películas de narcos porque tengo un narco frustrado no o sea yo veo el pedo empresarial ¿no? son inteligentes ¿no? como van moviendo el pedo y esta que estoy viendo ya la vi tres veces igual que la literatura hoy la estoy entendiendo más y como ahí parece luego grupos de doble A también se traicionan al padrino que les enseñó a todos un día hace una junta y a ver quién está conmigo y todo yo zafo y que lo dejan solo y hasta lamentaron a la tira los hijos dije igual que los aijados ya estaban apalizando en otro lado los hijos de su puta madre y al padrino le decían te amo padre chingón compañeros yo les doy gracias a Dios por este día que me permitió estar en sobriedad compañeros y estoy donde me gusta con lo que amo compañeros yo les digo lo que me hicieron yo no estoy donde no amo compañeros no estoy donde no me siento a gusto nunca me ha gustado estar así siempre estoy donde amo y donde me siento a gusto porque me gusta ser proveedor compañeros porque ustedes me enseñaron y agradeciendo su tolerancia compañeros 24 gracias